Desde la sala filarmónica del centro Lincoln, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo, les ofrecemos otro programa de la premiada serie Conciertos para Jóvenes, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección musical de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. Bueno, es estupendo estar con vosotros un día más para seguir hablando de nuestro tema favorito. Y ya que os veo tan dispuestos a trabajar, he elegido un tema realmente difícil para este programa. Vamos a indagar en ese terrorífico tema que es la forma sonata. He evitado este tema mucho tiempo, no tanto por ser algo difícil, como porque ya se han hecho miles de comentarios sobre él en otras tantas clases de iniciación musical, donde la forma sonata se suele presentar como un mapa de carreteras, con muchos nombres extraños, como exposición y recapitulación, entre otros. Espero que al llegar al final de nuestra sesión de hoy, el concepto de la palabra sonata tenga para vosotros más significado que sólo eso. Y lo vamos a hacer de este modo. Comenzaremos interpretando para vosotros el primer movimiento de la Gran Sinfonía en Do Mayor de Mozart, la última sinfonía que compuso, conocida como la Sinfonía Júpiter. No voy a hacer ningún comentario antes, tocaremos para que disfrutéis. Y luego al final de todo el programa volveremos a tocarlo y espero que entonces podáis escucharlo con oídos nuevos. Posiblemente os preguntéis por qué tocamos una sinfonía en un programa que trata de las sonatas. La respuesta a esto es sencilla. Una sinfonía es una sonata. Una sonata es una pieza dividida en varios movimientos que tiene una cierta forma básica musical. Cuando se emplea esa forma en una obra para un solo instrumento, como un violino o una flauta, o para un solista con acompañamiento de piano, la pieza se llama sonata. Cuando se emplea la misma forma en una obra para tres instrumentos, se llama trío. Para cuatro instrumentos, cuarteto. Para cinco, quinteto, etc. Cuando esta forma se emplea en una obra para toda la orquesta, se llama sinfonía. Muy simple. Una sinfonía es sólo una sonata para orquesta. Eso es lo único que os diré por ahora. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, después del puro placer de haber escuchado al divino Mozart, vamos a trabajar y descubrir por qué esa música da tanto placer. Y el aspecto que más nos interesa hoy de ella es su forma, la estructura musical de la obra. Sabéis, la forma de una composición musical es lo más difícil de captar para muchas personas. Pueden recordar un tema o un ritmo con cierta facilidad, incluso las armonías y el contrapunto, pero la forma es difícil de entender porque captar la forma de una obra es verla entera de golpe. Mejor dicho, oírla de golpe. Y eso es imposible. La música tiene lugar en el tiempo y no en el espacio. No se puede oír de golpe. Sí se puede ver la forma de un cuadro, por ejemplo, o de una iglesia, más o menos de golpe, porque su forma existe en el espacio. Cuando miráis este escenario, veis su forma al instante y podéis disfrutar de sus proporciones y su equilibrio. En una obra musical lleva tiempo oír la forma. Hay que tener en la cabeza todas las notas que se han oído mientras se oyen las nuevas. Y cuando la obra se ha terminado, se suma todo en una sola forma continua. Tal vez os parezca imposible, pero no lo es, aunque tampoco es fácil. Pero si sabéis algo sobre la forma de antemano, por ejemplo, si sabéis que la obra va a tener la forma sonata, todo es mucho más fácil porque casi podéis predecir las formas musicales que van a aparecer. Y eso es lo que vamos a hacer, descubrir en qué consiste una sonata. La palabra sonata significaba antes solo una pieza musical. Procede del latín, del verbo sonare, que es sonar. Así que sonata es cualquier cosa que suena en instrumentos, en contra de cantata, que es aquello que se canta, y que viene del latín cantare, cantar. Pero durante los últimos 200 años, la palabra sonata ha cobrado un significado que describe la forma de una obra, y en especial el primer movimiento de una obra. Y esta forma del primer movimiento, llamada forma sonata, puso los cimientos de la sinfonía, tal como la conocemos desde aquel tiempo, hace casi 200 años, hasta nuestro propio siglo XX. ¿Y cómo explicar esta inmensa popularidad y desarrollo de la forma sonata durante 200 años? ¿Qué la hace tan satisfactoria y tan completa? Pues hay dos razones. Primero, su perfecto equilibrio en tres partes, no lo olvidemos. Y segundo, la emoción del contraste entre sus elementos. Equilibrio y contraste. Estas dos palabras son el principal secreto de la forma sonata. Primero, consideremos ese diseño en tres partes del que os he hablado. Es algo que podemos ver con frecuencia. Pensad en un puente. Tiene dos grandes torres, una a cada lado de un río, conectadas por un tramo encima del agua entre ambas. Es una forma en tres partes. Una, dos, tres. O imaginad un olmo con su tronco central y las ramas en forma de paraguas que salen por ambos lados. Otra estructura tripartita. Una, dos, tres. O el equilibrio tripartito del rostro humano con su eje central en la nariz y la boca y dos lados simétricos como en un espejo con los ojos y las orejas. Una forma en tres partes. Una, dos, tres. Desde luego, una forma tan básica y natural como esa en la vida también será natural en la música. Y así es. La forma básica de una canción sencilla suele componerse de tres partes. Pensad en una vieja canción de cuna que todos conocéis. Campanitas del lugar, por ejemplo. A la primera parte la llamamos A. Eso es la A. A la parte central la llamaremos B. Y por fin volvemos a la primera parte, la A. Y se acaba la canción. Eso es una forma claramente tripartita A, B, A. Veamos ahora cómo una simple construcción como esta crece en tamaño cuando se utiliza en una forma de canción más desarrollada, una canción popular moderna. La mayoría de las canciones pop se ciñen a este patrón de A, B, A muy estrictamente. La única diferencia, y es muy importante, como veréis más tarde, es que la primera sección, A, se repite inmediatamente antes de llegar a la sección B, por lo que el patrón resulta ser A, A, B, A, en lugar de A, B, A. Pero aún consta de esos tres elementos, A, B, A, solo que la primera se toca dos veces seguidas. No es difícil. Tomemos una canción pop, una canción típica de los Beatles y veamos lo que sucede. Primero tenemos una sección A. Eso es la A, ¿de acuerdo? Eso es una vez. Bien. Ahora lo que pasa es que esa sección A se repite exactamente igual. Y así sigue hasta llegar de nuevo a... Y así acaba la repetición de la sección A, ¿sí? Sí. Ahora viene el contraste, la sección B. Creo que es así. Esa es la B, y vuelve a conducirnos de nuevo a la original sección A en toda su gloria. Y así sigue hasta el final de la canción. Bueno, eso... 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 Eso representa un pequeño paso adelante desde Campanitas del Lugar. Pequeño, pero es un paso adelante. Porque ha crecido en tamaño y tiene ese elemento extra de lujo. La repetición de la primera sección A y Campanitas del Lugar no la tenía. Ahora sigamos el crecimiento de una canción en tres partes a un nivel mayor cuando se expande hasta una gran área de ópera. Por ejemplo, la famosa área de Carmen que canta la otra mujer de la ópera, Micaela. Esta ya es un poco más elaborada, digamos. No se divide con tanta nitidez en la forma exacta A, B, A. Pero estoy seguro de que podréis distinguir sus tres partes tan fácilmente como en la de los Beatles. Hay una dulce y lírica primera parte, una parte central más apasionada y dramática, y luego volvemos a la tranquila primera parte. Os presento a su intérprete, la señorita Verónica Tyler, que debutó para la televisión en uno de nuestros conciertos de jóvenes intérpretes hace tan solo unos años. Nos encanta volver a tenerla otra vez con nosotros, cantando el área de Micaela de Carmen. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que hemos aprendido a reconocer la forma tripartita de una canción, porque lo hemos aprendido, ¿no? Creo que estamos preparados para aventurarnos en la forma sonata en sí, porque un movimiento típico de sonata no es más que una versión más extensa de la forma tripartita de una canción, incluso en cuanto al equilibrio de sus dos secciones A, colocadas a cada lado de la sección central B. Y aquí es donde entran esos molestos nombres de mapa de carreteras, lo siento, pero es inevitable. La primera parte, o sección A, se llama exposición, y es aquí donde los temas del movimiento se presentan por primera vez, o se exponen, si preferís, de donde viene la palabra exposición. Esto va seguido por la sección B, donde uno o varios o todos esos temas se desarrollan de diferentes modos. Por eso se llama desarrollo a esa sección. Por fin, como era de esperar, la sección A vuelve a repetirse, y esta tercera parte se suele llamar, atención, recapitulación. Bueno, una palabra difícil, la verdad a mí estos términos tampoco me hacen mucha gracia, pero que se va a hacer, hay que usar las palabras que se suelen utilizar para hacernos entender. Así que habrá que aguantar estas palabras, exposición, desarrollo y recapitulación, en la forma A, B, A. Pero no importan las palabras, la idea de esas tres partes es clara y simple. La sensación de equilibrio nace de dos secciones similares, A y A, situadas a cada lado de la sección central de desarrollo, como las orejas están situadas equilibradamente con respecto a la nariz. Pero no habréis olvidado que dije que la sonata tiene dos secretos principales, el equilibrio y el contraste. Y la idea de contraste no es menos importante que la de equilibrio, porque esto es lo que da a la sonata su dramatismo y su emoción. ¿Y cómo se produce este contraste? Os lo contaré, aunque para eso tendré que ser un poco técnico durante unos momentos, pero creo que no os molestará, porque lo que vais a aprender es muy importante. De hecho, es la raíz de todo esto de la sonata. Se trata del sentido de la clave o tonalidad. La mayoría de la música que oímos está escrita en una clave o en otra. Es menos frecuente en la música de concierto que se escribe hoy, pero la mayor parte de la música que escucharéis está en una clave. Por ejemplo, la canción de los Beatles que toqué antes tiene esta tonalidad. Eso es fan mayor. Pero podría ser tocada en sol mayor o en do mayor. O en cualquiera de otras doce tonalidades mayores diferentes. No otras doce, son doce en total. Pero en cualquier tonalidad, digamos do mayor, hay una nota clave, un centro, una base de partida. El hogar de esa música, de donde sale y a donde vuelve siempre. Y esa base, ese centro, se llama la tónica. La nota tónica es la primera nota de esa escala. Y el acorde de tónica es el acorde que se construye encima de esa nota. Eso es. Todas las demás notas de la escala también tienen su nombre, pero no os abrumaré con ellos, excepto con este, que me gustaría que no olvidarais, la dominante. Ese es el nombre que se da a la quinta nota de cualquier escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En esta de do mayor, la quinta nota resulta ser sol. Y el acorde de la dominante es el que se forma sobre esa nota. Es la dominante. Ahora llegamos al punto clave. ¿Cómo estos dos centros de tonalidad, la tónica y la dominante, se relacionan uno con otro? Si toco un acorde de tónica y otro de dominante en ese orden, ¿qué os parece? Algo que está sin acabar, sin resolver, ¿verdad? Sentimos un deseo irreprimible de volver a la tónica de donde hemos salido. Bien, vamos a tocar esos dos acordes en el orden contrario, la dominante y luego la tónica. Ahora nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Como veis, la tónica es como un imán. Te puedes apartar de ella, pasar por una cantidad de acordes distintos. Otras tonalidades, otros centros tonales. Pero al final, la tónica siempre te arrastra de nuevo. Y a partir de esta especie de tira y afloja magnético que ejerce la tónica, se construye la forma sonata clásica. Ahí es donde reside el drama, la tensión, en el contraste de las tonalidades entre sí. Vamos a ver cómo funciona esto, en una obra musical, de Mozart. El compositor, como es natural, iniciará su sonata en la tonalidad de la tónica. Y su tema inicial tendrá esa tonalidad, como la tiene esta famosa sonata en do mayor de Mozart. Este es el tema principal. Pero ahora, como un mago, empieza a atraernos lejos de la tónica, hacia una nueva tonalidad, la dominante. Ahí estamos en la dominante, sol mayor. Otra tonalidad. Y en esta tonalidad, Mozart nos presenta un tema nuevo. El segundo tema, que suena así. Y luego, por fin, aún en la tonalidad de sol mayor, nos ofrece algo como una pequeña fanfarria con la que cierra la exposición. Y ahí estamos, sólidamente afincados en la dominante de sol mayor, donde termina la sección de la exposición de este movimiento. Bien, en este punto de la sonata clásica, solemos encontrarnos con un signo de repetición que nos manda volver al principio y repetir toda la sección A, o exposición, que acabáis de oír una vez más. Es como la canción de los Beatles, ¿recordáis? A, A, B, A, donde la primera sección se repite. Así que, por segunda vez, oímos la exposición completa. Primer tema, segundo tema y tema de cierre, empezando en la tónica y acabando en la dominante. Pero no tiene sentido tocarlo todo de nuevo ahora, lo acabáis de escuchar. Así que, pasaremos a la siguiente sección. Realmente, la exposición que acabamos de oír es como el primer acto de un drama, el drama de uno que se fuga de su casa, que se aparta de ese imán que llamamos tónica. Y el siguiente acto que veremos ahora, que es el desarrollo, intensifica ese drama. Representa un mayor alejamiento de casa, pasando por tonalidades más lejanas, para rendirse finalmente, y volver a casa en el tercer acto, o recapitulación. Ese es el drama en conjunto. En la segunda parte, la sección de desarrollo de esta sonata de Mozart, el compositor deja a su imaginación volar libre. Los temas que presentó en la exposición vagan por ahí, recorriendo una tonalidad tras otra, como si dieran la vuelta al mundo. Teniendo en cuenta que esta sonata de Mozart, en concreto, es tan breve, la sección de desarrollo también es muy corta. De hecho, el único tema que Mozart desarrolla, es el pequeño tema de fanfarria que hemos oído, el tema de cierre de la exposición. Pero ahora, en el desarrollo, lo exprime a fondo. Así. Y esto nos lleva a la tercera y última sección de esta forma sonata tripartita. La recapitulación. Este es el momento en que ese imán del que hemos hablado vence nuestra resistencia y nos conduce nuevamente a la tónica. Toda la exposición es repetida o recapitulada. Esta vez tenemos que oírla toda en la tonalidad de la tónica, incluso el segundo tema y el de cierre que antes oímos en la dominante. Cuando el movimiento termine, estaremos a salvo en casa, en do mayor, donde empezamos. Por supuesto, Mozart, como todos los genios, está lleno de sorpresas. No siempre juega ateniéndose a las reglas. De hecho, muchas veces nos da más placer rompiendo las reglas que obedeciéndolas. En esta sonata en do mayor, hace justo eso, donde la recapitulación debe oírse en su tónica, en la tonalidad de do, Mozart nos deja con las ganas, sigue resistiendo la atracción del imán de la tónica. Do mayor. Y en su lugar nos presenta la recapitulación en la tonalidad inesperada de fa. Pero al fin Mozart cede y el imán vence a pesar de todo. Y el resto del pequeño movimiento, arropado y calentito, vuelve a casa en do mayor. ¡Gracias! 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 El último movimiento de la sinfonía clásica de Prokofiev, que es una obra moderna a la vez que una deliciosa parodia que imita la forma sonata clásica del siglo XVIII. Tiene una exposición con un primer tema en la tónica, un segundo tema en la dominante y un tema de cierre en la dominante. Luego se repite la exposición, toda ella, y luego hay una sección de desarrollo en la que estos temas van de acá para allá. Y por fin llega la recapitulación, que es de nuevo toda la exposición, solo que esta vez en la tónica. Es un perfecto ejemplo de la forma sonata simple y claro. A, B, A. A ver si podéis seguirlo. ¡Gracias! 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 Bueno, espero haber tenido razón al creer que habéis podido seguir la forma de ese movimiento de Prokofiev. Si ve equivocado, tendréis ocasión dentro de un momento de probar suerte. Si tenía razón, vais bien encaminados para llegar a ser buenos oyentes de música. Porque, como dije antes, cualquiera puede disfrutar de una melodía o de un ritmo. Eso es fácil. Pero disfrutar de la forma de una obra musical es más difícil. Hay que ser un buen oyente de música y un buen oyente de música puede ver, oír la forma de una pieza con tanta claridad como otra persona ve la forma que tiene un puente. Bien, confiando en que sois todos nuevos expertos en el tema de la forma sonata, vamos a cumplir nuestra promesa y volver a interpretar el primer movimiento de la Sinfonía Júpiter con el que comenzamos este programa. Esa gran sinfonía en do mayor. Solo que esta vez, ya que este movimiento es mucho más amplio, más desarrollado, más elaborado que los movimientos que hemos oído, hemos decidido contar con la ayuda de estos nueve jóvenes alumnos de la Escuela de Música Manners, quienes sujetan unas pancartas en blanco por el momento. Van a hacer una cosa. A medida que la música se va desenvolviendo y va llegando cada sección nueva, estos nueve amables jóvenes, que como podéis ver, ya han adoptado ante vosotros una forma claramente tripartita, van a anunciar cada sección por turno dándole la vuelta a la pancarta. Si alguno de vosotros sigue con dudas sobre la forma sonata, estas pancartas seguramente os las resolverán. Lo único que me queda por deciros antes de que empecemos es que, por razones de tiempo, no vamos a obedecer el signo de repetición al final de la exposición. En vez de hacer como los Beatles, A-A-B-A, haremos simplemente A-B-A. Dicho esto, os dejo solos y espero de todo corazón que oigáis ahora esta obra con oídos nuevos. A-B-A-B-A. ¡Gracias! 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 Vais bien encaminados para llegar a ser buenos oyentes de música. Porque, como dije antes, cualquiera puede disfrutar de una melodía o de un ritmo. Eso es fácil. Pero disfrutar de la forma de una obra musical es más difícil. Hay que ser un buen oyente de música. Y un buen oyente de música puede ver o oír la forma de una pieza con tanta claridad como otra persona ve la forma que tiene un puente. Bien, confiando en que sois todos nuevos expertos en el tema de la forma sonata, vamos a cumplir nuestra promesa y volver a interpretar el primer movimiento de la Sinfonía Júpiter con el que comenzamos este programa. Esa gran sinfonía en do mayor. Solo que esta vez, ya que este movimiento es mucho más amplio, más desarrollado, más elaborado que los movimientos que hemos oído, hemos decidido contar con la ayuda de estos nueve jóvenes alumnos de la Escuela de Música Manners, quienes sujetan unas pancartas en blanco por el momento. Van a hacer una cosa. A medida que la música se va desenvolviendo y va llegando cada sección nueva, estos nueve amables jóvenes, que como podéis ver, ya han adoptado ante vosotros una forma claramente tripartita, van a anunciar cada sección por turno dándole la vuelta a la pancarta. Si alguno de vosotros sigue con dudas sobre la forma sonata, estas pancartas seguramente os las resolverán. Lo único que me queda por deciros antes de que empecemos es que, por razones de tiempo, no vamos a obedecer el signo de repetición al final de la exposición. En vez de hacer como los Beatles, A-A-B-A, haremos simplemente A-B-A. Dicho esto, os dejo solos y espero de todo corazón que oigáis ahora esta obra con oídos nuevos. A-B-A-B-A-B-A. A-B-A-B-A. 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 ¡Gracias! ...y interpretar el primer movimiento de la Sinfonía Júpiter con el que comenzamos este programa, esa gran sinfonía en Do Mayor, solo que esta vez, ya que este movimiento es mucho más amplio, más desarrollado, más elaborado que los movimientos que hemos oído, hemos decidido contar con la ayuda de estos nueve jóvenes alumnos de la Escuela de Música Manners, quienes sujetan unas pancartas en blanco por el momento. Van a hacer una cosa. A medida que la música se va desenvolviendo y va llegando cada sección nueva, estos nueve amables jóvenes, que como podéis ver, ya han adoptado ante vosotros una forma claramente tripartita, van a anunciar cada sección por turno dándole la vuelta a la pancarta. Si alguno de vosotros sigue con dudas sobre la forma sonata, estas pancartas seguramente os las resolverán. Lo único que me queda por deciros antes de que empecemos es que, por razones de tiempo, no vamos a obedecer el signo de repetición al final de la exposición. En vez de hacer como los Beatles, A-A-B-A, haremos simplemente A-B-A. Dicho esto, os dejo solos y espero de todo corazón que oigáis ahora esta obra con oídos nuevos. A-B-A-B-A. 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 Pero al fin Mozart cede y el imán vence a pesar de todo. Y el resto del pequeño movimiento, arropado y calentito, vuelve a casa en do mayor. A-B-A-B-A-B-A. A-B-A-B-A. Eso no ha resultado tan difícil de seguir, ¿verdad? A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A. La exposición, el desarrollo y la recapitulación. Y el contraste entre la tónica y la dominante. El tema es mucho más denso de lo que podemos explicar en una hora. La tonalidad contrastante no es siempre la dominante. Las reglas se rompen cada dos por tres. Y tendríamos que hablar también de introducciones y codas, secciones extra al principio y al final del movimiento. Pero os sobra tiempo para aprender esas cosas. Lo que importa ahora es que reconozcáis las dos cosas fundamentales. El efecto magnético de la tónica y la forma A-B-A. Equipados tan solo con esa información, deberíais ser capaces de reconocer y seguir cualquier movimiento escrito en la forma sonata clásica. Y para comprobar si tengo razón, voy a poneros a prueba. Vamos a tocar el último movimiento de la sinfonía clásica de Prokofiev, que es una obra moderna, a la vez que una deliciosa parodia que imita la forma sonata clásica del siglo XVIII. Tiene una exposición con un primer tema en la tónica, un segundo tema en la dominante y un tema de cierre en la dominante. Luego se repite la exposición, toda ella, y luego hay una sección de desarrollo en la que estos temas van de acá para allá. Y por fin llega la recapitulación, que es de nuevo toda la exposición, solo que esta vez en la tónica. Es un perfecto ejemplo de la forma sonata simple y claro. A-B-A. A ver si podéis seguirlo. A-B-A. 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 C-T-O. Gracias por ver el video. 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 A en lugar de ABA. Pero aún consta de esos tres elementos, ABA, solo que la primera se toca dos veces seguidas. No es difícil. Tomemos una canción pop, una canción típica de los Beatles y veamos lo que sucede. Primero tenemos una sección A. Eso es la A, ¿de acuerdo? Eso es una vez. Bien. Ahora lo que pasa es que esa sección A se repite exactamente igual. Y así sigue hasta llegar de nuevo a... Y así acaba la repetición de la sección A, ¿sí? Sí. Ahora viene el contraste, la sección B. Creo que es así. Esa es la B, y vuelve a conducirnos de nuevo a la original sección A en toda su gloria. Y así sigue hasta el final de la canción. Bueno, eso... Eso... Eso representa un pequeño paso adelante desde Campanitas del Lugar. Pequeño, pero es un paso adelante, porque ha crecido en tamaño y tiene ese elemento extra de lujo. La repetición de la primera sección A y Campanitas del Lugar no la tenía. Ahora sigamos el crecimiento de una canción en tres partes a un nivel mayor, cuando se expande hasta una gran área de ópera. Por ejemplo, la famosa área de Carmen, que canta la otra mujer de la ópera, Micaela. Esta ya es un poco más elaborada, digamos. No se divide con tanta nitidez en la forma exacta A, B, A. Pero estoy seguro de que podréis distinguir sus tres partes tan fácilmente como en la de los Beatles. Hay una dulce y lírica primera parte, una parte central más apasionada y dramática, y luego volvemos a la tranquila primera parte. Os presento a su intérprete, la señorita Verónica Tyler, que debutó para la televisión en uno de nuestros conciertos de jóvenes intérpretes hace tan solo unos años. Nos encanta volver a tenerla otra vez con nosotros, cantando el área de Micaela de Carmen. Eso es lo único que os diré por ahora. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de los Beatles. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de Mozart. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de Mozart. Y lo vamos a hacer de este modo. Comenzaremos interpretando para vosotros el primer movimiento de la Gran Sinfonía en Do Mayor de Mozart, la última sinfonía que compuso, conocida como la Sinfonía Júpiter. No voy a hacer ningún comentario antes, tocaremos para que disfrutéis. Y luego, al final de todo el programa, volveremos a tocarlo y espero que entonces podáis escucharlo con oídos nuevos. Posiblemente os preguntéis por qué tocamos una sinfonía en un programa que trata de las sonatas. La respuesta a esto es sencilla. Una sinfonía es una sonata. Una sonata es una pieza dividida en varios movimientos que tiene una cierta forma básica musical. Cuando se emplea esa forma en una obra para un solo instrumento, como un violino o una flauta, o para un solista con acompañamiento de piano, la pieza se llama sonata. Cuando se emplea la misma forma en una obra para tres instrumentos, se llama trío. Para cuatro instrumentos, cuarteto. Para cinco, quinteto, etc. Cuando esta forma se emplea en una obra para toda la orquesta, se llama sinfonía. Muy simple. Una sinfonía es sólo una sonata para orquesta. Eso es lo único que os diré por ahora. Sentaos cómodamente y disfrutad del primer movimiento de la sinfonía Júpiter de Mozart. Eso es la A, ¿de acuerdo? Eso es una vez. Bien. Ahora lo que pasa es que esa sección A se repite exactamente igual. Y así sigue hasta llegar de nuevo a... Y así acaba la repetición de la sección A, ¿sí? Sí. Ahora viene el contraste, la sección B. Creo que es así. Esa es la B, y vuelve a conducirnos de nuevo a la original sección A en toda su gloria. Y así sigue hasta el final de la canción. Bueno, eso... Eso... Eso representa un pequeño paso adelante desde Campanitas del Lugar. Pequeño, pero es un paso adelante. Porque ha crecido en tamaño y tiene ese elemento extra de lujo. La repetición de la primera sección A y Campanitas del Lugar no la tenía. Ahora sigamos el crecimiento de una canción en tres partes a un nivel mayor... cuando se expande hasta una gran área de ópera. Por ejemplo, la famosa área de Carmen que canta la otra mujer de la ópera, Micaela. Esta ya es un poco más elaborada, digamos. No se divide con tanta nitidez en la forma exacta A, B, A... Pero estoy seguro de que podréis distinguir sus tres partes tan fácilmente como en la de los Beatles. Hay una dulce y lírica primera parte, una parte central más apasionada y dramática... ...y luego volvemos a la tranquila primera parte. Os presento a su intérprete, la señorita Verónica Tyler... que debutó para la televisión en uno de nuestros conciertos de jóvenes intérpretes hace tan solo unos años. Nos encanta volver a tenerla otra vez con nosotros, cantando el área de Micaela de Carmen. Micaela de Carmen ¿Y cómo explicar esta inmensa popularidad y desarrollo de la forma sonata durante doscientos años? ¿Qué la hace tan satisfactoria y tan completa? Pues hay dos razones. Primero, su perfecto equilibrio en tres partes. No lo olvidemos. Y segundo, la emoción del contraste entre sus elementos. Equilibrio y contraste. Estas dos palabras son el principal secreto de la forma sonata. Primero, consideremos ese diseño en tres partes del que os he hablado. Es algo que podemos ver con frecuencia. Pensad en un puente. Tiene dos grandes torres, una a cada lado de un río, conectadas por un tramo encima del agua entre ambas. Es una forma en tres partes. Una, dos, tres. O imaginad un olmo con su tronco central y las ramas en forma de paraguas que salen por ambos lados. Otra estructura tripartita. Una, dos, tres. O el equilibrio tripartito del rostro humano con su eje central en la nariz y la boca y dos lados simétricos como en un espejo con los ojos y las orejas. Una forma en tres partes. Una, dos, tres. Desde luego, una forma tan básica y natural como esa en la vida también será natural en la música. Y así es. La forma básica de una canción sencilla suele componerse de tres partes. Pensad en una vieja canción de cuna que todos conocéis. Campanitas del lugar, por ejemplo. A la primera parte la llamamos A. Eso es la A. A la parte central la llamaremos B. Y por fin volvemos a la primera parte, la A. Y se acaba la canción. Eso es una forma claramente tripartita A, B, A. Veamos ahora cómo una simple construcción como esta crece en tamaño cuando se utiliza en una forma de canción más desarrollada, una canción popular moderna. La mayoría de las canciones pop se ciñen a este patrón de A, B, A muy estrictamente. La única diferencia, y es muy importante, como veréis más tarde, es que la primera sección A se repite inmediatamente antes de llegar a la sección B, por lo que el patrón resulta ser A, A, B, A, en lugar de A, B, A. Pero aún consta de esos tres elementos, A, B, A, solo que la primera se toca dos veces seguidas. No es difícil. Tomemos una canción pop, una canción típica de los Beatles, y veamos lo que sucede. Primero tenemos una sección A. ¡Hah! 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 ¡Hah!